El Salvador, vice, presidente, y en la celebración de los estrés, el segundo aniversario de la República, esta es la que nos da la fuerza, el Salvador Regate. ¡Digámonos muy buenos días! Por fin, el Salvador está en el cielo y todos podemos recibirlo. Que se escucharan como todos los presentes, y estamos orgullosos del paraíso en que el género fue convertido. A continuación, la participación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. La Academia Nacional de Seguridad Pública se presenta en la acción de los 1002 aniversarios de la Academia de Escapacidad. Está me dio colabra en un pie. ¡En esto! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue en marcha los estudiantes que aportan los 12 estatales de las secciones de las formaciones 130 y 131 del VELPAS, que actualmente están en proceso de formación en la academia. ¡Gracias! 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 ¡Sigue en marcha, con disciplina y garantía, realizando maniobras al faith de la música! Sigue el bloque de 60 hombres en el nivel básico, que forman fusiles a la línea TMP4, que marchan a la orden del auditor de curso, realizando desgras con sus armas y el hijo. Como madera nacional de policía, desarrollamos las capacidades de nuestros estudiantes para que realicen y actúen en su contexto social con objetividad y pensamiento crítico, sin perjuicio y efectivos de la comunicación, tolerantes y con capacidad de trabajo político, para aprender las necesidades de la comunidad e interactuar con ella en la solución de los problemas y desafíos que demanda la seguridad ciudadana. Hoy en día nos despide con 246 estudiantes del nivel básico, conformados por hombres y mujeres que dicen con orgullo su uniforme de patria, y marchan con elegancia al ritmo de la banda musical. Con la banda Ojalata. Gracias al apoyo de nuestro presidente, desde el 2022, nuestros estudiantes desde el nivel básico, nivel ejecutivo y curso de acceso, reciben plenamente clases del idioma inglés intensivo, lo cual profesionalizará aún más a sus conocidas, y les permitirá comunicarse claramente y ofrecer un nuevo servicio a artistas extranjeros que existan en nuestro país. En la Agencia Nacional de Centro de la Pública, conforme tenemos a capacidades de estudiantado y policías de servicio activo. He posicionado a capacidades de servicio judicial, el modelo de servicio judicial, la ha encontrado la editorial, para más de 5.200 policías, un curso poderoso para la utilización de aplicaciones móviles. Concedimos la educación como un proceso que inicia a iniciar a la Academia Nacional de Centro de la Pública, y que continúa durante todo el ejercicio de la carrera policial, en donde interactúan la academia, la policía y la sociedad saboreña. Las alumnas de estos bloques marchan y cortan un chaleco de matizadas, diseñado específicamente para ver, en estos bloques tenemos hombres y mujeres que llevan los pies de tu madre a la. En total, un 532 clientes que marchan junto con motores y sustentores de la policía en el Brasil, que se encuentran destacados en la academia, que les gustan el exterior a sus sustentores, y marchan con motores a la gestación. Bien, estamos recibidos en un grupo de estudiantes que manejan posibilidades eléctricas, que son utilizadas para realizar prácticas en las actividades de la intervención policial, o que se agrega el tránsito derecho, como parte de la formación que requiere para el apoyo a la planta con todo el territorio territorial. Nuestros presidentes tienen la oportunidad de que nos guiamos a sus sustentores y hermosos, formados con dos años, como 20, 30 mujeres, y 3 años sobre el mundo. que se permitieron a que hecha la película y va a haber un permiso que se leen el club y que se leen la cultura que se leen su vida y se leen susurro y ahí se leen que estábamos con la profesionalización que es la cultura más realmente de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!